Mi nombre es Rodrigo y es un honor para mí presentarme ante usted y platicar un poco de los ángulos, de los planos y por qué no de los movimientos de cámara que se tienen que hacer para poder filmar una película, para poder grabar una película, para poder grabar un programa o transmitir un programa en vivo o aquellos videos que nosotros mismos hacemos de manera creativa y buscamos en la red de información para poder saber un poco más de esto. Pero hay personas que lo hacen simplemente porque lo han visto o porque se les ocurrió. Quizás no sepa qué es, pero el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de eso. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que las telenovelas, María Mercedes, María Fernanda o las Tres Marías se grabaron así porque sí? Pues no, detrás de todo esto existe una serie de preparación por la cual pasan todos estos camarógrafos, personas que se dedican a la fotografía, al cine y se meten más en este mundo de la tecnología para filmar, para grabar. Y vamos a empezar por un plano, extreme close-up. Y ustedes dirán, ¿qué carajo es extreme close-up? ¿Por dónde he escuchado el extreme close-up? ¿Extreme será un gel? No, es un plano. El extreme close-up se utiliza para filmar solamente la cara de una persona, la cabeza, de la barriga hacia acá. Sin sobrepasar simplemente la cara, y es simplemente la cara de la barriga hacia acá. Es un extreme close-up. Es cuando, por ejemplo, acercan la toma de aquella mujer que viene llegando y quieren grabar esa expresión. O bien, en la fotografía quieren capturar esa expresión. Es solamente el rostro que va a ir de la barriga a la cabeza. Muy bien, big close-up. Ay, digan, ah, me confundo, ¿no? Me confunde. Entonces, dices, dos, nada más y nada buenos, que tomar una fotografía o filmar, hacer una toma a partir, a partir del cuello hacia arriba. El cuello hacia arriba, así es, solamente el cuello hacia arriba. No sé, no sé si quieren sacar por ahí la gargantilla de alguna mujer, o filmar algún lunar, pero eso sí, sin enfocar solamente el lunar, ¿no? Vamos a tener que tomar la fotografía del cuello hacia arriba. Pero, vamos por este plano que se llama medium close-up. El medium close-up, medium close-up, perdón, es del pecho hacia arriba. Tenemos la fotografía del pecho hacia arriba. Este es un medium close-up. Se utiliza mucho para fotografía, para televisión, o sea, son planos que se tienen que utilizar para poder proyectar diferentes reacciones en los actores, en los modelos, o bien en las actrices, en algunos programas visivos, donde están los conductores. Y, bueno, vamos a un otro plano que es medium short, que no es nada más ni nada menos que de la cintura hacia arriba. El medium short, cintura hacia arriba, ¿ok? Si vamos a tomar una fotografía, o bien vamos a filmar o a grabar, y te piden un medium short, vas a tener que tomar una fotografía de la cintura hacia arriba. Cintura hacia tu cámara, ¿sí? Que salga de la cintura hacia arriba, o grabarte la cintura hacia arriba, es un poco más claro que sí. El plano americano, American play, o mini short, mini short, con K, mini short, es la toma que se hace, toma la fotografía a partir de las rodillas hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué se les dice American play? ¿Sí? Porque es un plano americano. Porque retoman esta parte de los vaqueros, en donde tenían que filmar a aquellos vaqueros que tuvieran sus pistolas aquí, tenían que tomarlas desde aquí. Entonces, por eso utilizaron el American play, y es así como lo conocemos, para hacer distintas fotografías, para hacer distintas formas de televisión, en cine. Bien, seguimos con full shot. ¿Qué es un full shot? ¿Qué carajos es eso? ¿Qué le estás hablando esto, güey, ya, no? Pues, full shot no es nada más, ni más a niños que todo el cuerpo. Tomar una fotografía, o filmar, o grabar, desde lo que es hasta salir. Es full shot, donde está el cuerpo completo. Luego viene esta parte de full shot. Full shot. Ustedes también se preguntarán, full shot, es por lógica, ¿no? Full shot, ¿a dos personas? Sí, pues, dos personas, en una misma fotografía, en una misma filmación, en una misma grabación, en una misma transmisión. Dos personas, entonces, es full shot. El número dos, en inglés, es full shot. Después viene, sweet shot, que le filma más que nada más, por lógica, sobre tres personas, en una misma fotografía. Seguimos con extreme big long shot. ¡Ah, qué carajo, ¿no? Muy grande el nombre. Extreme big long shot. Pues, esta fotografía es un paisaje. Es cuando nosotros tomamos una fotografía, en donde abarca todo un paisaje. ¿Ok? Toma tu foto o filma todo un paisaje, ¿eh? Cuando hablamos de extreme big long shot. Después vamos a hablar de big long shot. Big long shot. Me imagino que ustedes han visto películas en donde graban el desierto, y hay una persona en la esquina de la fotografía o de la filmación, perdón, en donde se ve una pequeña persona que se ve todo el paisaje atrás. ¿Ok? Pues, ese es big long shot, donde está una persona en el cuadro y se ve el paisaje allá atrás. O, si ustedes alguna vez viajaron, si fueron a la playa, si tomaron una fotografía así, o los que estaban filmando y ustedes, no sé, haciendo este movimiento, y se ven un estipismo esportista a comparación del paisaje que se ve allá atrás, la playa, las pirámides, etcétera, etcétera. Bueno, growth shot, growth shot, como su nombre lo dice, es un grupo de personas dentro del encuadre. Se utiliza mucho para estas filmaciones, grabaciones o fotografías, en donde hay un grupo de personas, ya sea para una graduación, ya sea para una filmación de una película, en donde tienen que salir muchas personas, o en la transmisión de un programa, en donde hay varios conductores y todos están hablando al mismo tiempo. ¿Ok? Dejando estos planos atrás, vamos a seguir con los ángulos, que son muy, pero muy importantes. Los ángulos picadas. Ustedes dirán, ¿qué carajo es un ángulo de picada? ¿No? Hasta se les sabe de mí del morro, cuando mencionamos picada. Pues no, el ángulo de picada es cuando nosotros tomamos un poco, o filmamos, o bien grabamos, aquella toma en el que la persona, ya sea una persona, un niño, perdón, un actor, un actor, y dice, el que esté posando para mí, toma, lo vamos a tomar con un ángulo de arriba hacia abajo. De una manera en que tú tengas que voltear hacia arriba, bueno, la persona que esté posando tiene que voltear hacia arriba, dando una sensación de ternura. No sé si ustedes hayan visto la película del gato con botes, cuando el gatito intenta convencer a un demás que, pues, que es tierno, ¿no? Para poder hacer que sus contrincantes ya no lo ataquen. Entonces, cuando hace su carita así, voltea hacia arriba, es cuando le hacen una toma de picada. Da reflexión de ternura. Cuando la picada, pues, es totalmente lo, este, lo advierto a esto, ¿no? Es cuando lo contrario, es cuando tomamos de arriba hacia abajo una fotografía en la que damos una sensación de grandeza. Cuando le toman una fotografía a un candidato y lo empiezan de manera, de abajo hacia arriba, le dan una aplicación de autoridad. Muy bien, es un ángulo picada y contra picada. Los ángulos horizontales son los frontales, el perfil, o el famoso over shoulder, ¿no? Es que es prioritar, pues, hacerle una toma frente, desfrente de la persona, o de perfil, tomando su puro perfil. Aquí cuando toman esta escena donde Alejandra Patricia está platicando con Roberto Alejandro, que ella está así, de perfil, es cuando se le, pues, obviamente se le llama ángulos horizontales de perfil, ¿ok? El over shoulder, el over shoulder, ¿ok? Es cuando la cámara hace una toma alrededor de la persona, ¿ok? El ángulo holandés. Ustedes dirán, ay, pues, holandés, yo estoy quedando holandés, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver. El ángulo holandés es este en el que la cámara maneja objetos inestables. Por ejemplo, en alguna película cuando el villano está persiguiendo a la mujer inocente y va atrás de ella y a la mujer corriendo sin calzones, casi, que luego ella la va a atrapar, ven cómo se ven esas tomas así en estables. Es ahí cuando nosotros estamos en estos ángulos holandeses. Muy bien, pues, dejando atrás los ángulos, vamos a seguir con los movimientos de cámara, ¿sí? El panel left y el panel right, el tilt up o el tilt down, el travel. Bueno, vamos a empezar por travel. El movimiento de cámara travel es cuando la cámara se pone sobre una plataforma y la plataforma tiene que correr sobre rueda, obviamente, en un carril para poder hacer una toma súper perfecta. Se utiliza mucho las filmaciones o los programas en vivo cuando las personas tienen que hacer de un lado hacia otro o más muy bien en los pasos de fútbol. En muchos lugares se utiliza esto, en muchas diferentes situaciones. Después, dolin' back, dolin' back, dice la cámara atrás y adelante. La cámara hacia tu objeto, ¿sí? También, alejándote el objeto, dolin' back. Zoom in out, acercar y alejar la lente de tu cámara, el zoom in out. Muy bien, tenemos también el paneo, el paneo, ¿qué es paneo? Es un paneo, ok, no, 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 no. El paneo es un movimiento de cámara, en donde vamos de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda. Se utiliza mucho en las filmaciones, en las grabaciones y las transmisiones de programas en vivo. Ustedes, yo sé que no les gusta, pero en algún dado momento escucharon o vieron a Laura, pero vieron a Laura. ¿Qué es lo que hace Laura? La señorita Laura. Se trata de un lado a otro, ¿no? Entonces, hay diferentes tomas en las que las vamos a ver ya. De izquierda hasta derecha, perdón, de derecha a izquierda. ¿Sí? Con sus nombres en inglés que es left, left que es izquierda, o right que es derecha. Muy bien, amigos, espero que les haya servido este poco de información que tengo para ustedes. Y que se los transmito, se los comparto. Para que ustedes también, si tienen algunas dudas de cómo se realizan las tomas, de cuáles son los ángulos, de cómo se llama eso cuando María Francisca está llorando y se le acerca la cámara, se le ven sus ojos con un montón de cosas de lágrimas, ¿eh? Si ustedes tenían esas dudas, por ejemplo, a esto que les estoy diciendo, de acercarlo, este, for short, ¿sí? Y demás, demás monumentos de mi cama que teníamos duro. Pues, muy bien, mi nombre es Rodrigo, espero que les sirva esta información. Bueno, y nos vemos la próxima, ¿qué les parece?